Hola a todos, aquí presento una opinión respecto al estado actual de Luceme. Más allá de lo que pienso de The Artfall 3, no he hablado mucho de Marvel, la razón tiene que ver con querer dar una opinión que no repita lo mismo que en muchos canales respecto a sobre si hubo decadencia de la calidad de la fase 4 y por qué. No voy a negar que hay obras de la fase 4 que no me gustaron, pero pienso que hay algo que tanto fanáticos como detractores de no sólo el universo cinematográfico Marvel olvidan. Con lo que sé de Marvel así también de mis conocimientos de otras propiedades intelectuales, pienso que encontré la razón del por qué Marvel ha estado en esta situación y no, no hablo de la inclusión, ni que la gente ya no quiere al cine como antes y este tipo de cuestiones. Mi opinión del por qué la fase 4 y 5 están en estas situaciones por algo tan simple como lo es que Luceme se alargo más de lo necesario. Está el dicho que alargar una obra más de lo necesario casi nunca termina bien, sí, yo pienso que Luceme se alargo más de lo necesario como lo fueron los padrinos mágicos, Bob Esponja, los Simpsons, etc. Y esto cobra mucho con la idea de sobre si Marvel debió haber terminado en Endgame. El argumento que muchos usan para decir que Marvel debió haber terminado en Endgame es de que Endgame se sintió como una conclusión definitiva de esta franquicia aunque no haya sido su intención. Yo soy de las personas que poco a poco piensan que el universo cinematográfico debió haber terminado después de Endgame y lo digo como alguien que es admirador de la franquicia y considera que varios de los haters de Marvel son iguales o incluso más infantiles y molestos que sus mismos fanboys, ahí tienen al calcífero Vallarta por ejemplo. Curiosamente, yo ya veía venir esto en el año que salió Endgame, de que después de ahí, como que ya no habría algo que lograra impactarme después de la saga del infinito, pareciera que yo fue de los pocos en tener ese presentimiento. Y creo que la situación que tiene Marvel puede tener sus paralesísimos en lo que ha pasado con las obras que pongo como ejemplo de que hay obras que fueron alargadas más de lo necesario como lo Bob Esponja después de su primera película. Oh, yo sé que a muchos les podrá sonar impactante esa declaración, más aún para los que no saben de la situación actual de la esponja amarilla, pero les voy a explicar. Esto no fue algo que me lo saqué de la manga, si no ha sido algo que yo siempre he intuido del por qué Marvel está en esta situación. Ahora que lo pienso, ya que después de que tanto el UCM como Bob Esponja sacarán su gran producto que se vendía como el gran final de la obra, que serían la película de Bob Esponja del 2004 y Avengers Endgame, después de eso, se notaba un patrón en que la calidad de ambas obras, aunque en un principio se notaban diferencias, poco a poco muchos empezaron a notar que era inferior previo a ese gran evento que se vendía como el final de una era. La calidad de la escritura ya no parecía ser la misma en ambas historias entre los más aficionados y el humor en peor o bastante, donde en el caso de Bob Esponja, se desarrolló la actitud de que la serie debió haber terminado con la película y ahora tenido sentimientos parecidos en cuanto al UCM. Claro que hay claras diferencias por ser productos diferentes, tanto porque uno es una saga de películas con una trama linear y la otra es una serie episodica sin pretender contar una historia densa, pero aún sí, noto que hay similitudes entre el estado que se encuentra Marvel y Bob Esponja después de su primera película. Tampoco digo que fue todo negativo, porque Bob Esponja claramente salió de esa era oscura con el regreso de Stephen y Jemburg y aunque no me haya gustado de Paul y Wolverine, puedo entender a que otros sí que piensen que puede ayudar a Marvel a salir de esa situación aunque en el caso de Marvel, con lo que he leído en foros como Reddit, muchos fans no parecen gustarles la idea de que Endgame debió haber sido el final porque argumentan que todavía hay muchos relatos en los cómics que merecen ir a la pantalla grande, aunque entiendo su entusiasmo, se olvida mucho el detalle que el cine y los cómics son medios diferentes, en los cómics por ejemplo el status quo nunca cambia y el mundo parece estar congelado en el tiempo con cosas como Peter Parker volviéndose el hombre araña en los 60s y todavía siendo un joven de 20 años en la actualidad algo que en cine obviamente sería completamente imposible. Y no hablo solamente de la llamada fatiga del género, sino también por la edad de los actores, y esto es a lo que Marvel el cine pueda durar de esta forma por el resto del siglo XXI, lo que apunta a que tarde o temprano debería haber una conclusión definitiva a la historia. Como Endgame se vendió como el fin de una era donde figuras como Robert Downey Jr. se despidirían por un momento y Gris Evans anunciando su retiro. Yo veo que era algo inevitable en cuanto a calidad el cómo terminaría la fase 4, porque era muy difícil de poder igualar o hasta superar todo lo visto en la saga del infinito, aun si no hubieran sucedido eventos que producieron cambios fuertes de planes como cierto evento global en el 2020, la muerte de Chadwick Boseman, la situación en torno a Jonathan Mahors, etc. Aunque todavía tengo algunas opiniones conflictivas sobre si debió haber terminado en la saga del infinito, porque hay historias que me gustaron como Guardianes de la Galaxia 3 y No Way Home, lo que presento aquí es un caso bastante fuerte para la premisa de que el UCM debió haber terminado después de Endgame. Hay que entender que el cine no es como los cómics por lo que he mencionado y que hay historias que alargarlo más de lo considerado necesario, es difícil poder mantener la misma calidad de como era antes, algo que ha pasado con las otras obras que he mencionado como Bob Esponja. Así que en conclusión yo pienso que el UCM está en esta situación porque de cierta forma, Endgame se vendió como el final de una era y era difícil poder igualarla y mucho menos superarla, en cierta forma, se podría considerar que se alargó más de lo necesario como los Simpsons, Bob Esponja, etc.